Che, por Instagram me mandaron un montón de preguntas que les quieren hacer a ustedes. Ajá, bien, así que funcionó la idea. Pero antes de eso, les quiero preguntar si vieron el libro y si les gustó. Sí, lo vimos, compartí, nos gustó a todos, está muy bueno. Hay cosas que por ahí no esperaba, tampoco. ¿Vos, Beli? Sí, yo lo vi en algunas, no sé si serían todas las fotos del libro o era todo el libro. Está bueno, hay mucha gente que ya no está, que aparece en el libro. Y está bueno porque ya las fotos ya sabemos de cuando somos un poco más grandes y no de los otros libros, del otro libro anterior que éramos tan chicos. No, la idea es esa, es continuar con nuestra adolescencia, por eso está buena la cronología que se hizo desde tu embarazo. Lo que te quiero decir es como que hay una, como que quedó una parte, no sé, da la sensación, no sé, porque hay una parte que somos muy chicas y la otra después ya pasamos a un poco más grande, pero está bueno. Yo estaba nerviosa de que vean el libro, de que, nada, de que les guste o de que no les haya molestado que incluya ciertas fotos y todo eso, pero está todo bien. Sí, está todo, a ver, había fotos que yo, bueno, con vos ya habíamos visto, y otras que fueron muy gratas sorpresa haberlas visto, como que no esperaba que estuvieran. Me explico, por ejemplo, la de papá, no me imaginé que la ibas a poner, porque, bueno, era tantas veces que la había visto, yo digo, no la vas a incluir. Y estuvo bueno también que estuviera. Les voy a pasar, es re difícil con esta señal, entonces voy a ir directo a las preguntas que escribió otra gente. Bueno. Son más que nada para ustedes las preguntas. Y les pregunto una a cada una, así no hacemos lío. Lo que preguntaron un montón es cómo nos conocimos, y lo que me parecería interesante es saber qué se acuerdan ustedes, porque seguro va a ser muy distinto lo que conteste cada uno o lo que conteste yo. Beli, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? Y me acuerdo vagamente, yo lo único que me acuerdo era que estábamos en la casa de la abuela, y apareciste sacando fotos, y bueno, nosotros te mirábamos, porque como nunca te habíamos visto, y por lo que decía la abuela, eras de otro país, y era como que era, uff, era alguien de otro lado vino a la casa de la abuela, y como no te conocíamos, era como que te mirábamos de lejos, te saludábamos todo, pero ya hasta ahí. Qué gracioso, ¿por qué dijo que era de otro país, si yo no era de otro país? Como que vivías en otro país. Ella dijo, sí, que eras la hija de Alberto Sanguinetti y todo, pero era como que eras una famosa fotógrafa de Estados Unidos. Y bueno, la abuela lo veía así. En mi caso fue, también en la casa de la abuela, pero fue diferente, a mí lo que me llamó la atención no fue el hecho de que sea de otro país, que hizo, no sé si me dijo eso, pero me gustaba el hecho de la cámara, de andar por atrás, tuyo, como perrito, y igual, porque andabas, me acuerdo que en esa época, era cuando estaba haciendo las anteriores fotos, y con Joaquín, me acuerdo que estábamos, que una de las fotos que está, está Joaco, andábamos buscando todo tipo de animales para ver si te gustaba, para sacarle fotos, y que en esa está la comadreja, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, y encontrábamos eso, me acuerdo que ahí, pero yo te conocía de, porque yo iba a tu casa, entonces tenía otro tipo de trato, no era en la casa de la abuela, te conocí en tu casa, en la estancia. Bueno, tus primeras fotos conmigo fueron en lo Liliana y en lo Héctor, así que bueno, fue otro momento. Era más chiquitita todavía. Y otra pregunta que hacen es, si se acuerdan, si cuando eran chiquitas, si les gustó, les gustaba que yo les saqué fotos. O si como que ya no me aguantaba más, o era por etapas. ¿Vos, Beli? ¿Yo? Sí, me gustaba. Qué sé yo, era como que era, te sacabas de que venías, te paseaban, te sacaban fotos como vos querías a veces, a veces como quería a ella, jugábamos un rato, nos divertíamos, qué sé yo, era de otra época. Era lindo. Y después como... Después a medida que vas creciendo, yo es eso, que te emociona, te llama la atención también, porque vos venías con fotos que uno nunca había visto, o por lo menos yo, y qué sé yo, te llamaba la atención, o las querías hacer iguales, a veces salían, a veces no salían, y bueno, y a veces era como que también fotos, y a veces yo me cansaba, que te decíamos, pero bueno, y... Pero igual, sí. A mí me pasa que me acuerdo de implorar, que te extorsionábamos, va, te decíamos que nos dejábamos acá de sacar fotos si vos nos llevabas a algún casting de chiquitita, por ejemplo. En ese momento la más pícara era Belinda, era la que hablaba, la que enseguida encaraba, era multi ojito, así como, enseguida. Yo le daba idea, iba a Bele, y le decía, bueno, nosotros nos sacamos más si vos nos llevás a ver chiquititas, por ejemplo. Bueno, listo, y nos poníamos a sacar más fotos, y así estaba un rato. Y en otro momento me acuerdo también de escucharte a vos y decir, bueno, listo, ya está, no saco más, me quedé sin rollo, se me terminó, o no tengo más de color. Era, basta. También me acuerdo. Las extorsionaba. Después, otra pregunta, o sea, esto me lo preguntaron bastantes personas, como, si se sienten identificadas en las fotos de cuando eran chiquitas y después de grandes en este segundo libro, o si es una imagen que la sienten ajena a ustedes. ¿Belly? Y sí, yo diría que sí, o en gran parte, porque muchas de las fotos que vos has sacado, por lo menos de las que vi yo, son más o menos de las cosas diarias que uno hace, o de las personas con las que estaba en ese momento, o lo que estaba haciendo. Qué sé yo, como, por ejemplo, en una aparece Guillermina como si nos estuviéramos viendo, hubiéramos hablado y nos estábamos viendo frecuentemente, o sea, que la iba a visitar, o así. Y bueno, en la que aparece Papi, qué sé yo, es como que estaba mostrando un plato con comida que, por lo menos esas fotos son como de algo que vos harías todos los días, o cotidianamente. ¿Quiere? Sí, a ver, por más de que muchas de las fotos sean representación de alguna otra obra o algo, creo que nacieron todas de nosotras, las ideas las tirábamos nosotras, si había que disfrazarse buscábamos recursos, era nuestra vida, éramos así, nosotras y teníamos que improvisar, improvisábamos. Este libro muestra mucho más en nuestra vida cotidiana, como dice Vélez, de lo que hacíamos diariamente, a ver, es nuestra estapa de adolescencia, de maduración, porque ya entramos en la parte donde somos madres, y creo que no hay nada que no nos represente, tratamos de, a través de la foto, de mostrar lo que realmente somos. y en la anterior también, en el primer parte también fue así, éramos niñas que jugábamos y las representábamos así. Y, espera, tengo las notas acá. Acá alguien pregunta si los sueños o lo que querían ser cuando eran chiquititas, lo que se imaginaban, cómo se imaginaban ustedes de grande, si se hizo realidad, o si es muy distinto a lo que se imaginaban. A ver, creo que los sueños son sueños por algo, uno, y son para tener una meta y poder lograrlas en algún momento. No quiere decir que ya hayamos llegado a la meta, porque como todo camino a veces encontrás alguna piedra, tenés que saltar, esquivar, y bueno, dentro de todo, en alguna forma vamos logrando las cosas. Por ejemplo, siempre dije que iba a ser docente, soy docente de una u otra manera, quizás no formé la gran familia que dije que iba a tener, pero tengo mi hija que es mi familia, suficiente, y los perros, ah, dice Ori, qué sé yo, uno se va cumpliendo los sueños a medida que lo vas cumpliendo, quizás uno decía, ah, sí, tenía un sueño a gran escala, y no llegás nunca, pero vas cumpliendo pequeños pedacitos que decís, guau, qué realizada que estoy, y eso está bueno también. Yo me acuerdo, Guille, yo tengo un video en que les pregunté a las dos cómo se imaginaban a los 30 años, y no es tan distinto, Guille dijo que se imaginaba maestra de geografía, o peluquera, porque quería peluquera para poder cortarle el pelo a su marido a su marido, y, ay, qué otra cosa, bueno, o cantante, y Beli, vos dijiste, vos decís que te imaginabas casada viviendo en el campo y cuidando de animales guachos. Viste, mis años se cumplió, dijo, porque no, 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 no es muy diferente de lo que dije cuando era chica. Viste, la acerté en esa. Fue buena, fue buena. Sí. Es interesante, soy buena. Muchas, ya saben que tengo muchísimos videos de ustedes, y muchas cosas que ustedes dicen en los videos. También me acuerdo, pero de los videos ya ni me acuerdo de lo que he hablado, así que, es como preguntarme qué pasó. Hay cosas que mejor olvidar. No, ya me olvidé tanto. Ya, ya, Me olvido de algunos recuerdos, dijo. Y después otra pregunta, es, ¿cuál es la foto del principio hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es la foto que más, cada una, que más se divirtieron haciendo, y cuál es la foto que fue más pesada, y molesta? ¿Belly? Y cuando éramos chicas, en todas las fotos nos divertíamos, disfrazándonos, o cómo nos íbamos a poner, o haciendo caras, y buscando lugar, o eso, no sé, la que no nos gustó, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando le saqué la foto en la que están enterradas. Puede que sí que me acuerdes de una que nunca creo que nunca la hicimos, que fue la de la idea de la Venus, esa que me tiraste, te dije que no. Esa no me acuerdo. ¿Dónde? Te dije que era un asunto. Ah, pero, bueno, pero de ahí surge la tapa de la primera. Bueno, pero igualmente tuvimos una primera. El primer libro, era... Claro, la Venus nos llegó a hacer, fue el mismo día que salió, que hizo la foto de Ofelia, ¿o no, Ale? A ver si estoy mal... No me acuerdo de lo de la verdad. Sí, tratamos de hacer, el tío Emil nos hizo una pregunta... Creo que hicimos la de Ofelia, y después apareció la idea de la Venus, que supuestamente me tenía que poner, viste que Venus tiene el pelo largo, y bueno, supuestamente, como yo no tenía el pelo largo, tenía creo que el pelo corto, que me tenía que poner lana, no sé qué era. Sí, el tío Emil hizo una peluca con lana, me acuerdo, con lana, se mojó y pesaba 500 kilos, ¿te acordás? Sí, no, era pesadísimo, me iba a tirar pata para arriba. Y ya después la parte de que me tenía que sacar la ropa interior, no. Ahí la que siempre mostraba era yo, la Coca Sarli acá mostrando. Claro, no, no. No, vos serás la Coca Sarli y Beli siempre fue mucho más pudorosa, no pudorosa, pero no te gustaba. No. Yo sí me acuerdo de la foto donde sentí como que, bueno, esta es la última foto en la que les puedo pedir que hagan este tipo de cosas. Fue cuando les pedí que se enterraran, lo hicimos en lo de María, y María ayudó a hacer un pozo, no, que está en este libro. Pensamos que nos ahogábamos, en serio, Diego se había entusiasmado, me acuerdo, tanto, que pesaba la tierra, ¿te acordás, Beli? pesaba la tierra en un momento, pensamos que nos ahogábamos. Y eso que no era todo el cuerpo, era un pedazo, pero era justo la parte del pecho. El pecho, sí. Sí, claro, la parte del pecho era. Igualmente, Ale nos llevó atrás de la caja de la camioneta y nos tiró a la pileta así, como estábamos, ¿te acordás? Sí. Claro, todo fue la recompensa por la pileta, me parece. Exactamente, era por eso. No la encuentro. Y esto no es una pregunta de otra gente, pero yo sé que ya cuando estaban más grandes, ponle vos, Beli, cuando ya empezaste a estar con Pablo y todo, ahí como que cambió un poco todo. Y yo me acuerdo que iba a visitarlos a vos y a Pablo, iba con todas mis cámaras y no me daba cuenta, pobre Pablo, que él tenía que aguantarme a mí sacando fotos. Y ahí tuve como que aprender... Claro, y no le gusta nada sacar esa foto. Sí, y me aguantó al principio, pero después como que dijo bueno, ok, basta. Y ahí como que aprendí que ustedes ya estaban grandes, como que no era que yo podía entrar a la casa cuando se me daba la gana y decir, bueno, a ver, jueguen, y qué sé yo. tuve un momento de transición donde me tuve que dar cuenta que las nenas eran grandes. Ya no eran más nenas. Claro. Claro, las nenas se criaron, no siempre terminan siendo nenas. Aunque a veces no maduramos, pero bueno, en mi caso. alguien pregunta si las fotos influyen en cómo se acuerdan de su infancia, porque viste que a veces te acordás de cosas por fotos, quieras o no. sí, a ver, creo que la gran parte de mi infancia y mis recuerdos empiezan a través de las fotos. A pesar de que, a ver, uno tiene mucha añoranza de todo lo de atrás, pero está marcado, no había un verano en el que no tuviéramos una sesión de fotos o que no estuviéramos con vos. Eran tres meses, eran las vacaciones de verano, eran con vos. Por eso, viste que siempre digo, es como que se extrañan los veranos sin ale. Creo que sí, que la gran mayoría de los recuerdos siempre están enganchados con algunas de las fotos que tenemos. Por H o por B, algún momento está enlazado en alguna foto. Siempre mirás una y dices, ah, sí, porque fue en tal época que pasó tal cosa. Y eso está buenísimo, porque, bueno, no vas a perder la memoria. Siempre la vas a tener. Siempre va a estar ahí, siempre va a haber algo que te diga, sí, acordate que pasó esto. Y eso está buenísimo. ¿Eli? Estoy en Taguille y me estoy muriendo de frío, porque hace mucho frío acá. No, sí, tiene razón. Hay fotos que te las acordás, sabés la fecha, en qué pasaron. Y sí, tiene razón, siempre eran los veranos, la buena época dijo que hacía calor, porque en el invierno, si hubiera sido en invierno todas las fotos que nos sacamos cuando éramos chicas, no te dan ganas de sacarte la ropa o de hacer las cosas que hacíamos. Principalmente yo, que soy re friolenta. Claro, pero el hecho de engancharlo con algún enlace, algún hecho de que haya pasado en esa época o en ese año. Y siempre pasaba algo, porque estábamos haciendo las fotos y algo pasaba, o porque estábamos ahí, o estábamos de vacaciones en la casa de alguien, o justo estábamos ahí las dos juntas porque estábamos haciendo algo, era lindo. O indirectamente, a ver, hay protagonistas que están y que están, a ver, marcados en una foto, que por ahí no salen en la foto, pero para nosotros están ahí, son parte, qué sé yo, de esa historia. Por ejemplo, a ver, para la gente en el libro anterior, la foto de esta Belinda parada entre un tumulto de gente. A ver, nosotras nos queda grabado, nosotras sabemos dónde fue eso, y era en nuestro lugar, en la escuela, en una escenqueada, que por ahí no van a saber lo que es, pero es algo, son hechos que para nosotros puntuales nos quedan grabados. y para otra persona es ver una imagen y decir, ah, cuánta gente. No, para nosotros era algo especial. ¿Me explico? No sé si me explico. A ver, y de este libro, del último, ¿cuál serían sus fotos preferidas? Del último, esa me gustó, la que estoy con el, creo que con un cuchillo, puede ser. Ah, que estás separada. No me acuerdo si está el perro o no está el perro. Sí. Esa, qué bueno. Y bueno, y la que está papi. Sí. ¿Vos, Guille? Tengo varias, pero la que más, más me gustó, que no me acordaba de esa foto, y que parece un fotomontaje, es la que, bueno, estoy parada y está todo el cielo atrás. ¿Sabés por qué creo que me gusta? Porque me hizo acordar la primer foto que se hizo conocida de la abuela. Creo que por eso la asocié y fue la que más me gustó, porque me identificó. Es mi, hasta ahora es mi preferida. ¿Cuántas fotos tiene el libro, alguien? Ay, 72. ¿Sí? Sí, los conté. Esperá. Sí, bueno, creo que ya lo contestaron, pero sí, si están cómodas cuando yo les saco fotos. ¿O cómo hacía para que, porque mucha gente pregunta cómo hacía para que estén tan naturales y qué sé yo? ¿Cómo se sentía tan cómoda? ¿Cómo era? Si es que se sentían cómodas. Sí, era divertido ver el hecho de tener que quedarte quieto porque si no salías movida, porque la luz era muy baja, pero siempre fue cómodo, fue como decir, es natural, era parte de nosotras también. y había días que estábamos con las personas. era natural, sí, ya lo último. Incluso muchas veces te decíamos cómo tenías que poner para la luz, con eso también, el brillo. Sí, sí, ustedes me ayudaban un montón. Este, ¿y ahora todavía se aguantan que les saqué fotos? Sí, a ver, es diferente, ahora es como que hay otros tiempos también, la organización para tomarte un momento para la foto es distinta, por ejemplo, en mi caso tiene que ser fuera de horario de trabajo, así que es como es más poquito el tiempo que tenemos para dedicar a una sesión de fotos, pero siempre, a mí me gusta, viste que yo no tengo problema. Ahora, cuando te quiero sacar fotos, ¿cómo es? Como que capaz no tenés tantas ganas, ¿no? ¿Es distinto? Se me fueron las ganas y la paciencia también. Y más con la chica también. Viste, es como que se me está empezando a agotar la paciencia muy rápido. Y eso que no soy tan grande de edad. por Valentina decís. Por Valentina. Pero te te la voy a dejar una semanita vas a ver. Te conoces. ¿Qué fotos me perdí? O sea, ¿qué fotos les hubiese gustado que esté en este segundo libro? De mí te perdiste todo el embarazo. Sí, ya sé. Menos mal que hay fotos de mi cesárea porque podrían haber dicho que la chica me la robé. Claro, porque no hay fotos de mi embarazo. Por más que no tuviera panza, pero bueno, estaba embarazada. Igual está la primer foto. ¿Viste la foto en la que estoy con la batita surquesa? Esa es mi primer foto de embarazada. Estaba de dos meses. Nadie sabía, o sea, sí, sabía muy poco. Y bueno, nada, y esa foto es re significativa porque era como guardar un secreto de que yo estaba embarazada, pero bueno, a vos te lo tenía que contar y está registrado en esa foto. ¿Era el día de mi cumpleaños esa foto? Ah, mira, no me acuerdo de eso. El día de mi cumpleaños. ¿Y vos, Beli? ¿Hay algún momento o foto que te hubiese gustado que haya hecho que no hice? Sí, también, sí, de cuando nació Valentina, porque cuando nació Luca estabas ahí, en mi acuerdo, que me desperté, estaban todos mirándome, muy asombrados. Supuestamente todos ustedes decían que yo ya había hablado con ustedes, que estaba bien, pero bueno, para mí no, era como mi primera reacción y los vi todos ahí mirándome y bueno, y cuando nació Valentina, bueno, y la conociste ya, ya era casi, no me acuerdo, pero yo tenía varios meses cuando la viste. Sí, sí, me lo perdí. Yo me acuerdo cuando vos estabas embarazada, Beli, yo estaba viviendo en Nueva York y estaba embarazada de Cata, y me acuerdo que era septiembre, o sea, Cata estaba por nacer, sí, pero, claro, Catalina nació cuando yo me casé. Tu casamiento, no, yo te digo de Valentina, vos de Luca sí estuviste. Sí, 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 no, lo que me perdí fue tu casamiento. Claro, mi casamiento, claro, porque era cuando nació Catalina. Y me acuerdo que yo le dije a Martín, ¿por qué no vas vos a hacer fotos? Vos ya sabés cómo saco fotos yo. Y él me dice, no, yo quiero estar cuando nazca mi hija. Pero para mí era tan importante poder estar en tu casamiento que ya lo hubiese mandado a él a hacer las fotos. pasaba a segundo plano. Claro, pobre Martín. No, no tengo más preguntas de gente. ¿Alguna vez te preguntaste qué hubiese sido de vos, de tu carrera, si no nos hubieses cruzado a nosotras? No, nunca me pregunté eso. porque son tan parte de mi vida y de mi trabajo y de todo que como que no lo puedo separar, no es como algo, no, pero sería triste imaginarme que no las hubiese conocido, no me gusta. ¿Qué impresión te dimos el primer día que me viste a mí porque si ya la conocía, ¿qué impresión te dimos cuando nos viste en la casa de la abuela? ¿Ibas a sacar fotos y que íbamos a estar tanto? Cuando les presté a prestar atención, porque siempre estaban medio pululando por ahí, pero yo estaba sacándole fotos a los animales de Juana y todo eso, después hubo momentos en como que me empezaron a divertir mucho estar con ustedes, y me encantaba tu voz, Deli, porque me decía ¡Vuelve a ir! No es ahora con las grabaciones y tengo una voz muy particular, no se me acomoda, siempre me sale chillona, no sé por qué. A mí no me gusta escucharme en las grabaciones. No, nadie, nadie. Me acuerdo que nada, que me encantaba escucharlas hablar entre ustedes, entre ustedes dos, y que como que las fotos no eran suficientes, entonces por eso empecé a filmarlas, porque con las fotos no estaban las conversaciones, la voz, la forma en la que se movían, eran como un par muy particular, pero vos eras súper graciosa, Beli, eras súper pícara y graciosa y siempre tenías cosas para contar y eras como una purga de acá para allá, y vos, Guille, eras como re soñadora, y ¿viste? y no, y también era como que no tenías vergüenza de nada, ¿no? entonces eras así te ponías a cantar en el medio del campo en Bombache y Corpiño y estabas chocha, en otra vida fui como es actriz dramática, por eso estoy asignada. No, y también lo que me acuerdo era de pensar nada, como las mujeres en el campo no se les da ni bola, ¿viste? como que no se les pesta atención nunca, cuando la gente habla del campo siempre hablan de los hombres, del gaucho, las mujeres como que no existen, el hecho de que la mujer está para las casas, dice el dicho, la mujer es para las casas, igual que el perro, y siempre siempre se ve como decís vos, la figura masculina, y sin embargo, a ver, la mujer, tanto mi mamá como la mamá de Belli, son los pilares de la casa, a ver, si el marido no llegaba a las 12 del mediodía y no estaba la comida hecha y tenía que salir a las 2 de la tarde de nuevo al campo, se iba a morir de hambre o de lo que fuera, a ver, si no tenía la ropa limpia, ¿qué se iba a poner? Es verdad lo que está como desestimado el rol de la mujer en el campo, pero bueno. Pero el rol de la mujer no es solo darle de comer al marido y... No, no, a ver, el hecho de que después hay que mantener todo lo que es la casa, hay que cuidar los animales de la casa, porque a ver, también se crían, esto quería decir, en mi caso, mi familia todavía trabajó en el campo, pero yo me vestía y tenía lo que se me encantaba, porque mi mamá se dedicaba, criaba los lechones todos los años, los vendía y con eso me vestía, a ver, no es que del sueldo de mi papá, mi papá le daba y decía, bueno, anda a comprarle, no sé, lo que hiciera falta. No, a ver, había que criar animales aparte para mantenerse y lo hacíamos más. Creo que lo que queda plasmado que a través de las fotos que nos sacabas es que también, no, a ver, no solamente la vida en el campo, porque así como se muestra una partecita, pero sino que también tenemos el derecho a soñar, al imaginarnos, disfrutar de otras maneras, creo que queda plasmado eso también. No solamente mostrar nuestros miedos y nuestros quehaceres diarios, sino que también podemos ver más allá, tener un sueño y una meta. A veces las podemos cumplir y a veces no, pero creo que eso también es importante recalcar. No estamos enfrascados en un lugar, también podemos imaginar y tener sueños. No, y ustedes por ser las menores, o sea, y eran las únicas, sí, bueno, vos tenías tu hermana mayor, Beli, pero por ser la más chiquitita como que tenían mucha libertad y no tenían que trabajar mucho, ayudar mucho cuando eran chiquitas ustedes, ¿no? Entonces tenían tiempo de jugar, mucho más que otra gente. Sí, es verdad. Sí, teníamos otros tipos de libertades, sí, eso es verdad. Tengo una pregunta para terminar, para verla después más adelante, ¿cómo se imaginan dentro de 20 años cuando tengan mi edad? ¿Se imaginan que van a estar todas abogadas? Yo voy dentro de cuando llegue a tu edad y espero primero y principal haberme jubilado de la carrera que hice, haber llegado a algo importante también, porque no solamente aspiro a ser solo docente, si no por ahí a tener algún otro cargo. Tengo la meta todavía, no de geografía, pero sí en algún momento me gustaría estudiar la carrera de historia, viajar, pero a la edad tuya espero estar jubilada y poder disfrutar que mi cuerpo y mi mente me me den la posibilidad de disfrutar de mi hija si tengo algún nieto tener nieto, también espero tener en algún momento otro hijo, aunque allá atrás digan lo contrario. Y nada, eso, algo que parece loco y que dijo que siempre dije es hacer un recorrido por toda la Argentina, seleccionar yerbas y mates y poner una casa de venta de yerba de mate, así como una cafetería pero de mate. Mira. Ajá, ¿viste? Porque a ver, todo el mundo lo hace, vende mate, yerba y todo, pero no hay un lugar donde ir a tomar mate, entonces me gustaría poner un lugar. Bueno, las quiero muchísimo, gracias por hacer esto. A vos, Ale, gracias por todo, por esto del libro, por esta dimensión que bueno, que antes no lo habíamos visto, en el primer libro no lo disfrutamos así, no tuvimos la dimensión que tuvo, que tiene ahora, que lo permiten las redes sociales a esto. Nada, es loco encontrar, entrar a un buscador junto a las redes sociales, toda la tecnología que hay hoy en día, tanto como ahora. Estuvo buena la visita también a que fuimos a Buenos Aires, pero está buenísimo través de las redes sociales, que lo puedan difundir y que lo puedan disfrutar otras personas aparte de nosotros. Bueno, las quiero mucho. Nosotros también. Nosotros también, Ale, si queremos.